El programa de entrega de maquinarias y tractores a trabajadores del campo, que se realizaba desde hace meses en Michoacán, se suspenderá de manera temporal. Así, lo dio a conocer Pascual Sigalapáez, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, al ser cuestionado sobre el programa Toda Máquina en encuentro con medios de comunicación este martes. El año que entra no lo vamos a operar, me refiero a los tractores. Los de Toda Máquina, porque este año ya vamos a entregar un paquete muy importante, cerca de 500 máquinas y seguramente no es suficiente, pero necesitamos ir a atender otros sectores. Estamos atendiendo 500 máquinas, son 500 productores, ponle que sean 500 familias, pero necesitamos ir a impactar en muchas más superficies, con muchas más familias, con muchos más productores. Este programa lo estamos atendiendo en estos días que quedan, estará resuelto los quienes les faltan de que tengan su beneficio. Pero pongo el ejemplo de ese programa, el año que entra lo estaremos revisando y lo estaremos redireccionando. El programa Toda Máquina se anunció a mediados de 2016 para que la meta del gobierno estatal de entregar miles de tractores e incluso a principios de este 2017 se preveía seguirlo, pero ahora se someterá a revisión el esquema. Bueno, prácticamente se van a entregar los mil tractores, la Zagarpa entregó una cantidad importante. Bueno, es un ejemplo que voy a revisar. Con imágenes de Daniel Gómez, información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó.